El presidente de la República, Rafael Correa, en su visita a la provincia de Zamora, Chinchipe, recorrió las instalaciones de la Unidad Educativa del Milenio Arután del Cantón El Pangui, obra que tiene un avance del 90%, con una inversión de 5.2 millones de dólares y beneficiará a 1.140 estudiantes. Será puesta al servicio de la educación en septiembre de este año. Los niños de temprana edad se van a ir educando, conociendo al tanto de la tecnología moderna, lo que antes nunca había, sobre todo en las escuelas del campo, como las que tenemos todavía. Esa es la ventaja. Aquí abarca toda una educación completa, desde la básica hasta el bachillerato. Es una obra muy grande. El primer mandatario manifestó que no hay que tener temor a la explotación de los recursos que tiene nuestro subsuelo, ya que estos permiten construir grandes obras que contribuyen al buen vivir de la sociedad ecuatoriana. Una educación y generar servicios públicos para todas y todos, con calidad y calidez. Realmente para mí esto es un sueño, compañeros, encontrar una escuela, un colegio de este nivel, aquí en el Cantón El Pangui, en el corazón de nuestra Amazonía. En la parroquia Los Encuentros, el presidente Correa visitó la Unidad Educativa del Milenio 10 de noviembre y el Centro de Atención Ciudadana, obras en las cuales Ecuador Estratégico invierte aproximadamente 7 millones de dólares. El sábado 16 de agosto, el presidente Correa realizó un recorrido por la vía Zumbi Dorado-Paquilla, en la cual las compañías constructoras Equitesa y Covipal realizan trabajos para el asfaltado de la carretera que beneficiará al sector agrícola, ganadero, turístico y minero.